Eres alguien que juega a O14, te gustaba ese juego e instalaste el mod DNO y trataba de la vida alternativa del mundo si Alemania ganó la guerra. Decides jugar con Omsk, y lo que haces es ver el árbol de decisiones lo que planeaste era unificar Rusia pero no sería fácil ya que era un país pequeño pero te apañaste para ganar y completar tu venganza contra Alemania. Te contratan para hacer un experimento de viajes temporales tu gustosamente aceptas y vas a esa dimensión. Te das cuenta que eres el próximo líder de Omsk por lo cual, tomas su posición, pero tarde o temprano empiezan los sucesos, hora de ponerse manos a la obra. Comandas, conquistas, y consigues hacer el gobierno reclamativo provisional de Rusia, y su líder es un tal Dmitry Yazov. Ahora tu te llamas Yazov. Intentas tu venganza y te preparas muy bien. Tus tropas llegan a Alemania. Su líder y la Organización de Naciones Libres te advierte conseguir la ofensiva. La organización no hace nada a pesar de tus rezachos, pero Alemania está dispuesto a lanzar las bombas nucleares si no te detienes. Decides atacar primero con las bombas nucleares, trayendo y sabiendo que traerá tu muerte pero construiste búnkeres de auxilio. Sucede la guerra termonuclear. Todos mueren, incluso tú. Tus camaradas sobrevivieron e empezaron a idear la repoblación. Contexto. El gran intento es un evento que puede ocasionar la tercera guerra mundial contra Alemania y el mundo en la historia de Omsk. Haces una guerra termonuclear y el juego termina sin sobrevivientes, los búnkeres que había construido jugando, no sirvieron de algo. ¿Qué es lo que se llama? Muchas gracias por ver el video completo. Ha sido muy corto, pero he intentado lo mejor que puedo. Voy a continuar con este tipo de animación en la compilación de The Void Memes. Espero no todos van a ser animados, algunos van a tener la misma esencia. Pero aún así espero que les haya gustado y que pasen un feliz año nuevo. Y muchas gracias a la gente que me ha seguido apoyando. Y nada más. Y nos vemos en el siguiente año. Bye.